Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les tengo el videíto favorito del mes de junio. Y sí, yo sé que este video ha llegado tardísimo. Tuve que haberlo grabado la semana pasada y recién estoy grabándolo hoy día, viernes 6 de julio. Pero no quería dejar pasar este mes porque tengo algunas cosas que en serio me fascinaron y yo era como que cada vez que las usaba decía, tengo que mostrar esto de aquí en el favorito del mes. Entonces dije, no, no, no. Así llegué tarde el video, yo lo sé. Quiero comenzar mostrándoles mi producto favorito para el cuidado del cabello. Es este producto de aquí, de la marca IGK. Este producto de aquí yo lo compré en Sephora. Es buenísimo si tienes el cabello reseco, si estás pasando por una temporada, no sé si te has tinturado. Y por lo general se tiende a resecar las puntas. Entonces, este tipo de productos te va a ayudar un montón. A mí me ha ayudado bastantísimo a recuperar la hidratación y que el cabello se vea más manejable. Este producto de aquí lo recomiendan ponerlo cuando tienes el cabello húmedo. O sea, como cuando recién has salido de la ducha. Entonces, en ese momento es preciso para aplicarlo de medios a puntas. A mí me gusta usar este de aquí y este de acá de Briogeo. Pero creo que este se los mencioné en el favorito del mes pasado, si no me equivoco. Entonces, si no se los mencioné, estos dos son mis favoritos del mes en cuanto al cuidado capilar. Me ha mantenido el cabello muy hidratado. Especialmente este de aquí. Ay, no sé qué tiene. Me ayuda muchísimo. El cabello se ve súper, súper, súper suavecito. Después que aplico este chiquito de aquí. Tiene aceite de coco. Bueno, hidrata un montón el cabello y te quita el frizz. Primero y más importante es este producto de aquí de la marca Skin Food. Este producto les cuento. ¿Por qué yo lo pedí? Lo pedí básicamente era porque se veía tan bonito el empaque. Me llamó la atención. Decía tomate. Y yo dije, se ve chévere. Pero nunca, nunca pensé que esto de aquí sería tan bueno. Yo, el mes pasado, no sé por qué. ¿Qué producto hizo? Que me comenzaran a salir granitos aquí, acá. E inclusive me salió un granito aquí que nunca me ha salido granos aquí. Entonces, yo era como que, qué extraño. Entonces, me llegó este producto aquí. Y me acuerdo yo que lo usé. Y yo dije, ah, bueno, tiene tomate. Y yo me acordé que cada vez que mi piel tiene alguna alergia, yo aplico tomate y el tomate como que me alivia. Y enseguida al siguiente ya tengo la piel clarita. Entonces, yo dije, puede ser que esto de aquí me ayude. Y no fallé. Este producto de aquí me secó enseguidísima los granitos. Yo sé que eso no dice, este producto dice que no te va a, o sea, en ninguna parte dice que va a quitarte los granitos. Pero a mí, no sé por qué, me quita los granitos. Y la piel me la deja suavecita. Suavecita. Linda. Linda. Este producto aquí solamente lo uso por las noches porque es un, es una esencia que siento yo que trabaja mejor por las noches. Por el día tengo una que me gusta más usar que después, después se las voy a mostrar. Pero esta es la esencia mágica. Es buenísima, en serio. Este producto de aquí, está adorado y amado. Oigan, ¿saben qué? Yo estoy como que, me está dando como sueñito en este momento. Y ya me acordé por qué. Es porque, una, no tomamos café. Y dos, acabo de comer. Entonces, estoy como que, ¿yo por qué me siento así? No me siento como yo normalmente. Ok, la siguiente cosita. La siguiente cosita, que también me ha gustado muchísimo y creo que se ha estado regando aquí. Ok, es este producto de aquí, de Tony Moly. Este producto de aquí, es una esencia, así mismo una esencia aclaradora. Cada vez que vean esta palabra aquí, aclaradora, no se asusten. Eso lo que va a hacer es emparejar toda tu piel. Si tienes sombras, lo que va a hacer es que toda tu piel se va a ver parejita. Y eso, a mí me ha encantado. Porque yo, sobre todo, en esta zona de aquí, tengo una oscuridad. Entonces, con estas esencias, poco a poquito se va aclarando y me gusta. Ahora, entonces, esta de aquí es súper, súper también rica. Yo la uso alternando. Un día, una noche. Mejor dicho, una noche uso este, la otra noche uso este. No, no. Tienes una piel ultra reseca. Estos de aquí te van a encantar. Qué bestia para hidratar el rostro. Bueno, ahora mismo que estamos ya en verano, creo que, miren que, digo, ya no la voy a usar, pero, si me ven, está abajo y tiene poquito tiempo este producto de aquí. Yo he estado usando un día, uso esta de Fresh y otro día uso la de acá. No la uso todos los días porque ahora mismo no necesito tanta hidratación. Pero para invierno de seguro que sí. Si tú tienes la piel ultra reseca, te recomiendo este producto de aquí con su compañera. Este es mi cabello para el contorno de ojos. Bueno, ahora sí, perfume favorito del mes. Bueno, he revisado otra vez este perfume de aquí. Este creo que ha sido el perfume que más he usado este mes, definitivamente. Es el de Lolita Lempica. Este y Chloe. He estado usando los dos, pero Chloe se los mencioné en el mes pasado. Pero sí han sido como que los dos perfumes amados y adorados de este mes. Y ahora sí, vámonos con maquillaje. Del maquillaje les quiero mostrar como primera cosita, la más amada. Este producto aquí de Urban Decay. Esta es una paleta que tiene rubores y tiene sombras para los ojos. Qué bestia esta paleta, sí que me ha gustado. Yo tengo bastantes paletas en mi colección. Ustedes saben que a mí me fascinan las paletas. Como que, me encantan. Esta de aquí es... Es linda. Especialmente este rubor de aquí. Este rubor es hermoso. Miren, yo lo aplico así, un poquito así, con la esponjita de la Beauty Blender. Y hago esto. Puh, 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 puh. Aquí arribita y aquí arribita. Oh, se difumina hermosísimo. Me encanta. Este es el rubor que cargo ahorita por si acaso. Me fascina. Y, bueno, la aquí todavía no la he probado. Solamente he hecho así como que swatch. Pero no la he probado aún. Déjenme saber si ustedes quisieran ver un video solamente de esta paletita de aquí. Como haciendo un tutorial con ella. Y aquí están las sombras. Dios mío, estos colores de aquí son bellísimos. Todos me gustan. Pero creo que en especial Backtalk. Backtalk es como... Es exactamente el color del labial de ellos. Y Backtalk a mí me fascina ese color. Es tan bonito. MAC. Mi marca favorita de labiales de acá. Y uno de la marca 3CE. Esta es mi marca favorita coreana. Ay, Dios mío. Miren estos colores. Este de aquí se llama Ink Heart. Y tengo a Ink Heart. Y acá tengo a Velvet Teddy. Esperen, esperen. Ya les muestro. Son colores bajitos. Eso en cuanto a labiales. Ahora, este mes he probado tintas de labios. Pero con efecto aterciopelados. Inclusive hice un videíto. Creo que dos. Un video reseñando los productos de Peripera. Y también luego les hablé de las citas de labio de la marca 3CE. Estas dos han sido en serio mis favoritas. Me encantan. Esta es la número 15. Y este es el número 4. 15 y 4. Ya de la sincera, el 4 es el que más he usado. Porque ustedes saben que a mí me gustan los colores así como fucsia. Bien escandalosos para ir a la universidad. Porque normalmente yo no me maquillo. Entonces me gusta que los labios se vean como pigmentaditos. Y uso esto de aquí. Así como ustedes ven. Por ejemplo, en mis historias de Instagram. Que no tengo nada de maquillaje. Pero los labios se me ven rosita. Por lo general, cargo este. De aquí. El número 4. Ok. De. Tengo un producto de beca que me ha gustado un montón. Son estos polvos de aquí. Este producto aquí es cariñosito. Ok. Lo pedí en Sephora. Lo compré en Sephora. Me ha gustado muchísimo. Inclusive me gusta tanto que he dejado de usar el de Laura Mercier. Que es sorprendente. Porque ese de Laura Mercier es como que nunca me despegaba de él. Y me quedo asombrada de ver que este sí que me ha gustado. Por las veces que lo utilizo. Es como que tengo el frente Laura Mercier. Pero agarro este. Entonces sí. Este fue como que mi producto favorito del mes. En cuanto a polvo suelto. La marca Etude House. Con la línea Mirrorholic. Específicamente el color que me gusta a mí como loca es el B102. B-E-102. Es hermosísimo. Y luego está Peri Pera. Sacó una colección llamada Sugar Twinkle. También sombras líquidas con brillito. Es que son bien bellas. Esta de aquí es la número 2. Les hice un video mostrándoles estos productos aquí. Son en serio divinas. Entonces sí. Estos dos productos aquí me han venido a sorprender este mes. Y los he estado usando muchísimo. Yo normalmente usaba mucho los de Stila. Pero ya el mío de Stila. El Rose Gold Retro. Ya casi no sale. Sale muy poquito. Entonces han sido una buena adquisición. Porque son económicos. Este cuesta 8 dólares. El Stila cuesta como 24. Entonces tres veces más. Y son iguales. Y ahora sí. En cuanto a bases. Yo creo que vamos a terminar el video. Ok. En cuanto a bases. Les cuento. Miren. Este mes. Estuvimos en una hora de calor. Ya. Hemos estado más de 10 días con una hora de calor insoportable. O sea. Literalmente. Me tenía que lanzar en el piso. Porque no aguantaba. Estuve a punto de comprar un aire acondicionado. Porque ya no aguantaba. Pero. Dije voy a esperar un día. Y ahí me compré el aire. Esperé ese día. Y en todos los lugares se agotó. Se agotó en Amazon. Se agotó en Best Buy. Se agotó en Walmart Canadá. Dos más que son bien populares acá. Se agotaron en todos lados. Y. Es porque la gente se estaba muriendo. O sea. Era como que. Todo el mundo no aguantaba. Y. Debido a eso. Era para mí imposible. Ponerme desmaquillaje. No. No usaba maquillaje. Lo que usaba. Lo que usé todo este tiempo fue. Fueron este. BB Cushion. Y. Ya les voy a mostrar. Para eso es una marca. No es la marca ERA. No usé. El de ERA no. Porque el de ERA yo lo siento muy pesadito. Y como medio sticky sticky. Yo quería algo como que fuera una crema. Simplemente como que me estuviera poniendo mi protector solar. Y se acabó. Entonces comencé a usar este de aquí. El Anish. Este. Es el número 23. Me quedan un poquito blanquitas. No. Si. Me quedan bastante blanquitas. Pero es en el tono San. O sea que tiene un tinte amarillito. Entonces como que. Está blanquita. Pero amarito. O sea como que aguantas con un poquito de contorno. Pues arregla. Este es el BB Cushion Anti-Aging. Es buenísimo. Lo estaba usando. Lo estaba usando. Me gustaba. Pero este de aquí no me daba cobertura de locos. O sea. Se me seguían viendo las marquitas. Lo que hacía era como que emparejar un poquito el rostro. Y. Eso me gustaba. Porque era como que iba a la universidad. Me ponía esto de aquí. Solamente esto de aquí. Porque en serio yo no me quería maquillar. O sea. Era un calor insoportable. Que tener maquillaje. Te sentías sucia. O sea. Sentías como que. No. Entonces. Pero igual me quería ver como parejita la piel. Me explico. Y con esto de aquí me la emparejaba. O sea. Me seguían viendo las marquitas de los granitos. Pero. No. No me importaba. Porque tenía 50 de protección solar. O sea. Yo dejaba de usar este protector de aquí. Este de. Shiseido. Lo dejaba de usar. Y nada más aplicaba esto de aquí. Entonces era como que dos en uno. Si me explico. Entonces me gustó muchísimo. Este lo estuve usando un montón. Sin embargo. En la última semana. Dejé de usar este chiquito de aquí. Porque encontré. Ah. Mi nueva base. Favor. Ah. Es la. Por el momento. Porque es que. Siempre que viene una nueva es como que. Ah. Me enamoro. Por ejemplo. Cuando vino la de era. Era la primera cushion coreana que había probado. Yo me quedé como que. Ah. Que emoción. Que increíble. Y de ahí me llegó la de la niña. La sentí tan fresca. Tan fina. Y los poros se me disimulaban tan bien. Que yo dije. Ay. Esta es mi nueva favorita. Pero luego llegó esto de aquí. Ah. No voy a hablarles mucho. Porque les voy a hacer una reseña. Es más. Les voy a hacer una reseña de ella. Y de ella. La próxima semana. Pero bueno. Eh. Me llegó. Me llegaron estas de aquí. Me llegaron tres. Eh. Alex. Me mandó estas tres para que. Súper lindo. Alex. Se mandó un abrazo y un beso. Gracias por enviarme estos productos. Es que yo le. Le dije. Alex. Mira. Lo que pasa es que no sé cuál es mi tono. Y. Ya. Pues como ellos manejan las relaciones públicas. Pues ellos. Tienen los colores. Y tienen bastante. Entonces él me mandó tres. Para que yo probara los tres. Y pues se los mostrará a ustedes. Para. Más que todo. Siento que esta marca de aquí. Tiene colores más que se asemejan a nosotros. A los latinos. Tienen unos colores bastantes oscuritos. Ustedes van a ver cuando les muestre el video. Sin embargo. Yo estaba usando el 27 y el 23. Normalmente yo sería 23. Pero ahorita estoy bronceadita. Entonces. Ahora mismo tengo que mezclar este y este. 23 y 27. El 27 solito no lo puedo usar. Porque es muy oscurito. Y se me nota muy oscuro. Entonces. Lo que hago es que mezclo los dos. Chun chun chun. Y me lo aplico. Y esto de aquí. Te da una cobertura. Impresionante. Esta es la. Cushion que más cobertura. Yo no sabía que las. Las. Cushions dan tanta cobertura. Me da la cobertura que me da. La de Make Up For Ever. Que me da la de Hourglass. O sea. Esa es la cobertura. La piel se ve linda. Bella. Me encanta. Esta de aquí. Les voy a contar un secreto. Esta marca. Tiene una crema. Ellos. Ellos. Esta marca aquí se es famosa por una crema. Mucho por el cuidado de la piel. Ellos como que. Se. Se concentran en el cuidado de la piel. Y hay una crema que cuesta 400 dólares. Pueden creer. Ellos como que. ¿Qué tiene esta crema? No sé. Te sirve el desayuno en la cama. Es que. ¿Qué ves? Es carísima. Y tienen algunos productos súper súper. Con unos caros de locos. Pero. La base no está tan cara. Les voy a poner por aquí el precio. No está tan cara. Y. Tiene un olor. Ay. Un olor bien rico. Un olor a. No. A cosmética. A cuidado de la piel. Carísimo. Así. Tú hueles esto y te quedas como que. No sé. Pa. Lujo. Y. Me gusta todo. Me gusta todo el diseño. Es dorado. La. 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 La chica esta. En sí. Es tan bonita la presentación. Pero lo que hay adentro. Es aún mejor. Y tiene un. Factor de protección del 50. O sea. Igual que la de aquí. Literalmente no necesitas ponerte. Protector solar. Ay. Dios mío. Tienen que escuchar esta canción. Es la nueva canción de Tiffany Wan. La. Tiffany. La que siempre les hablo yo. La de las Girls Generation. Que es mi amor. Mi adoración. Ay. Tiffany. Yo las amo. Tiffany. Sigue siendo parte de Girls Generation. Mucha gente está como confundida. Piensan que. Ya porque ya no pertenece a SM Entertainment. Ya por eso ya no es parte del grupo. Ella sigue siendo parte del grupo. Sin embargo ya no pertenece a la agencia. Bueno. Todos. Todos los que somos adictos al mundo K-Pop. Sabemos cuál es la razón. Todos sabemos lo que hace SM Entertainment. Pero bueno ya. Eso es otro punto. Lo que les quería contar es que Tiffany lanzó una nueva canción. Se llama Over My Skin. Es más. Se lo voy a poner un poquito aquí. Bueno ahí está mi hermosa Tiffany. Que increíble. Y también está yo en la zona nueva. Un nuevo álbum. Y mi canción favorita en ese álbum es Circus. Es hermoso. Es más le voy a poner también un poquito a esa canción. Está bien bien linda. Es más romántica. Así como lo que canta Tayon. Publicidad. Y también lo siento porque hoy ya no sé. Siento que este video he salido como media así. Con ánimos abajo. Pero estoy bien. O sea anímicamente estoy bien. El problema es que siento que queme todas mis energías. Es que estaba cocinando. Entonces como que no sé. Después cociné. Luego comí. Y no tomé café. Entonces como que estaba así. Pero bueno. Me voy. Pasé bonito. Las quiero un montón. Pero aquí les veo estos videos recomendados. Mi canal de blogs. Mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Pasen lindas. Chau.